Fray Fernando Espinosa Pérez, de 56 años, quedó prensado en la camioneta que conducía después de estrellarse contra la parte trasera de un camión conducido por Orlando Blandón, de 50 años. El accidente de tránsito ocurrió la noche de lunes 25 de julio, en el kilómetro 30 de la carretera El Timal-Malacatoya, departamento de Granada. El sacerdote se trasladaba de Managua hacia Ciudad de El Rama, donde era párroco de la iglesia San Isidro Labrador. Se les comunica a la feligresía de la parroquia San Isidro Labrador que nuestro querido párroco Fray Fernando Espinosa Pérez ha sido llamado a la casa del padre, paz y bien, indica un comunicado de la parroquia. En una nota de duelo, la diócesis de Blufields, a quien le pertenece el sacerdote, invitó a la feligresía a participar de las honras fúnebres. Su cuerpo será velado a partir del miércoles 27 en la parroquia San Isidro Labrador, Ciudad de El Rama, y los funerales tendrán lugar al día siguiente a las 11 de la mañana en la sede parroquial. Posteriormente, será trasladado al convento Inmaculada Concepción de María, en el kilómetro 10 de la carretera Vieja a León, Managua, donde se velará la noche del jueves 28 y concluirá con la Eucaristía el viernes 29 a las 8 de la mañana. Posteriormente, será enterrado en la cripta de los frailes capuchinos en el cementerio general de Managua. La custodia San Félix de Cantalicio de los frailes capuchinos envió sus condolencias a la familia y a la feligresía católica. Marcos Medina, Noticias 12.